Hola a todos, este video es noticias y como siempre podrás encontrar la fuente de noticias en la descripción del video. Empecemos, YouTube reconoce que hay un problema en el tiempo de verificación de su nueva pestaña, check o llamada también verificaciones, al momento de subir un video. YouTube publicó hace unos días en la misma hoja oficial de ayuda por el lanzamiento de la nueva pestaña de verificaciones o llamada checks, un pequeño comunicado aceptando que el tiempo de verificación de los videos, en algunos muchos casos, ha estado demorando más de los supuestamente 3 a 5 minutos que deberían tardar en el peor de los casos, llegando a tiempos bastante largos de espera para verificar los videos al subirlos. YouTube menciona que ya arregló ese problema, pero si en tu caso, actualmente, al subir un video, te demora demasiado en revisar, pongamos, han pasado 10, 15 minutos y el video es corto y sigue verificando, es ya un error por parte de YouTube. Y sería bueno que te contactes con la ayuda oficial. Como siempre, dejaré las fuentes para contactar con la ayuda oficial de YouTube en la descripción del video. Bien, para los que se preguntan, ¿qué es esto de las pestañas de verificaciones o checks? porque a mí no me aparece. Hace unos días, YouTube lanzó oficialmente para todos una pestaña donde tú, al momento de subir un video nuevo, aparecerá una nueva pestaña llamada verificaciones, la cual, como su nombre indica, verificará si tienes problemas de copyright y si estás también monetizando. Aparte de verificar el copyright, también verificará si tienes problemas con infracciones de comunidad, aunque en realidad todo esto no es tan específico o preciso. Decir también, como es un lanzamiento, poco a poco se irá implementando para todos. Tengo todo un video respecto a este tema aquí, pero volviendo, para que esto quede claro, si tú, al subir un video, la verificación demora una cantidad enorme de tiempo para el tiempo que dura tu video, eso ya es un error de YouTube. La segunda noticia, Twitch contra los bloqueadores de publicidad o AppBlock. Esta noticia ya tiene sus días, pero en sí creo que no le han dado la importancia que merece. Twitch comenzó a probar primero en Estados Unidos y luego en España un pantallazo cuando detecta que estás usando un bloqueador de publicidad. Twitch, al declarar ello, aparecerá este mensaje que muestro en pantalla con el siguiente texto. Lo más probable es que haya un bloqueador de anuncios o un script que se esté ejecutando en tu navegador y que haga que parezca que estás viendo esto desde otro sitio. Es lo que dice ello. Este pantallazo aparece en los cortes donde debería aparecer publicidad, pero varios usuarios están quejándose que a diferencia de la publicidad, que son los anuncios que aparecen cada cierto tiempo, este pantallazo sí aparece más constantemente, es decir, molesta la actividad que estás haciendo en ese momento en Twitch. Como ya habrán intuido, Twitch hace esto para que el usuario desbloquee la página del AppBlock, es decir, deje de usar el bloqueador de publicidad con la finalidad que el usuario consuma esa publicidad porque para los que no lo sepan, la publicidad, los anuncios son los que pagan las diferentes monetizaciones y a la plataforma, tanto en Twitch, YouTube, Facebook, etc. Aunque por ahora esto se está aplicando en Estados Unidos hace unos meses y recientemente en España posiblemente se va a comenzar a difundir a otras regiones, pero también ya hay varias protestas. No sabría decirle si es que el tipo de acciones también se replique en otras plataformas como YouTube o Facebook, pero lo importante es que plataformas que son multimillonarias sí son afectadas por el uso masivo de los bloqueadores de publicidad y tal vez busquen, no de esta forma o tal vez de otras formas, evitar que el usuario utilice estos bloqueadores. Así que veremos ello con el tiempo. Y bien, esta es la noticia de compartirles. Éxitos a todos. Gracias por ver el video.